Música En el principio el Espíritu de Dios Te movía sobre la sol En el principio el Espíritu de Dios Te movía sobre la sol Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón Música 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 En el principio el Espíritu de Dios Te movía sobre la sol Música En el principio el Espíritu de Dios Música Se movía sobre la sol Música 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 El Evangelio es el poder de Dios Si, si es el poder de Dios Si, si es el poder de Dios Si, si es el poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Romanos uno de estos seis 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 Aleluya Gloria a Dios Romanos uno de estos seis Quiero paz Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escuta la palabra del judío Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escuta la palabra del judío El camino que Dios ha dejado El camino que va en la perfección El otro es muy a gusto, difícil de encontrarlo Pero más buscando a Cristo, si lo encontrarás El otro es muy a gusto, difícil de encontrarlo Pero más buscando a Cristo, si lo encontrarás Alegre cuando canta, alegre cuando canta, alegre cuando canta ¡Felicidades! 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 Mi Señor, ayúdame, yo quiero ser un siervo fiel, oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser un siervo fiel. En medio de las luchas, en medio de las pruebas, nunca me dejes, oh mi Señor, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, nunca me dejes, oh mi Señor. Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser un siervo fiel, oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser un siervo fiel, oh mi Señor, ayúdame. Ayúdame, yo quiero ser un siervo fiel, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, nunca me dejes, oh mi Señor, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, nunca me dejes, oh mi Señor. Música Música La fortaleza de los cristianos, es el Espíritu Santo de Dios. Música 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 Levantar mi voz, alzaré mis ojos, quiero, quiero levantar mi voz, quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz, quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz, quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Quiero levantar mi voz, alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz. Quiero levantar mi voz. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, alzaré mis ojos. Quiero levantar mi voz, alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz. Quiero levantarme, alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz. Quiero levantar mi voz del Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, tiene gloria a Dios. Tiene poder para sanar, tiene poder para sanar, tiene poder para sanar. Tiene poder para sanar, 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 tiene poder para sanar. ¡Gloria sea! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios!